Hola amigos de Tutoriales de Cuero, bienvenidos a nuestro canal una vez más. El video de hoy está muy interesante porque está enfocado a esas personas que están comenzando a trabajar el cuero y están buscando diseños bonitos y fáciles de hacer. Pues te traigo una propuesta. Esta bonita y sencilla billetera elaborada especialmente para Dama es el trabajo que vamos a realizar hoy. Si quieres adquirir estos patrones puedes unirte a nuestra comunidad como alumno o alumno interactivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son piezas que van a quedar con una apariencia igual en la billetera. Primero vamos a coser las piezas A en esta área de aquí. Después que le pusimos los tajeteros A vamos a poner los B. Los vamos a coser aquí nada más. Ya están cosidos los tajeteros A y B y después le vamos a poner el que dice centro, el tajetero final con la pieza central que dice centro. Lo vamos a coser junto. Y el otro que es que queda a un lado que no dice nada la pieza, este va a quedar así libre. Pero no vamos a coser por los lados todavía. Solamente vamos a coser el centro. Aquí, esta área de acá, que es la división entre las tarjetas. Esta pieza va aquí, pero todavía no tenemos necesidad de coserla. Comenzamos cosiendo estas. Hacemos una puntada de presilla porque es la primera puntada para que tenga fuerza, un área de movimiento y comenzamos a coser. Hacemos una, dos y tres puntadas. Lo pasamos por debajo. Todos los huecos coinciden perfectamente. Y ya comenzamos a coser el otro tajetero. Verificamos que quede bien en la medida, que quede bien ahí y que esté a tope con esta última pieza. Una vez verificado, seguimos cosiendo, uniendo las tres piezas. Un poquito más complicado. ¡Gracias! ¡Gracias! las piezas del centro van a ir ubicadas aquí y la otra pieza va a quedar salido las piezas de abajo de los tarjeteros van a quedar salido los tarjeteros van a quedar salido las piezas de la tienda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.